En 1994, la selección mexicana sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia. Y es que fue en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 94, cuando estábamos aparentemente a punto de tocar la gloria. ¿Quiere saber la historia de por qué los jugadores búlgaros fueron a agradecerle a Hugo Sánchez el no haber entrado? Quédense con nosotros. Esto es Football Teller, yo soy Carlos Villetes. Ese 5 de julio, todos los que sean contemporáneos a mí recordarán que fue realmente doloroso. Ver perder a México en una tanda de penales, en la que terminamos fallando 3 de 4, realmente fue muy muy duro ver ese partido. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos hasta ahí? México venía empatando el partido. Alberto García Aspe había empatado el partido, de hecho, desde los 11 pasos. Y Risto Stoichkov había puesto arriba al equipo búlgaro desde el minuto 6. Así nos fuimos prácticamente todo el partido y prácticamente todos los tiempos extras. Y realmente había muy poco que hacer. Bulgaria era un equipo que estaba jugando muy bien y México se estaba defendiendo de buena manera. Pero parecía como que México podía ser un poquito más. Y de pronto, en esos tiempos extras, se levanta el mejor jugador de la historia de México, Hugo Sánchez, el crack de cracks, el pentapichichi, se levanta. Y empieza a calentar en la banca de la selección mexicana. El doctor Miguel Mejía Varón, el técnico de aquel entonces, estaba evaluando las posibilidades que había para la selección mexicana. Y de hecho, lo vimos de repente ahí platicando ya con Hugo en la línea de banda. Aparentemente empezando a discutir la estrategia. Los que estábamos como televidentes, evidentemente no podíamos saber lo que se decía. Entonces simplemente pensábamos que estaba por entrar el crack de cracks. El que nos venía a salvar con alguno de sus múltiples goles. Sin embargo, el tiempo se acabó y Hugo Sánchez nunca entró. ¿Y qué pasó después? Que pues desafortunadamente México perdió en la tanda de penales. De lo que nos íbamos a enterar muchos años después es que, bueno, en esa plática precisamente, el doctor Miguel Mejía Varón y Hugo Sánchez estaban discutiendo cuál era el lugar correcto para que entrara Hugo. Hugo quería entrar en la delantera, quería entrar arriba para tratar de meter un gol. Y Miguel Mejía Varón quería que Hugo igual y se mantuviera un poco más atrás porque no quería perder fuerza en la media cancha. Méteme, meten adelante mi posición ahí a arriesgar. No te la juegues en un volado. Júgate, ahora es el momento de que le eches un par de narices y júgate, échale balón. Me da miedo, me da miedo. ¿Sabes qué? Espera un momento porque tengo mucho miedo de que se me descomponga el equipo. Pero Miguel conociera los penales. Y Miguel Mejía Varón quería que Hugo igual y se mantuviera un poco más atrás porque no quería perder fuerza en la media cancha. En entre esos dimes y diretes y que al final de cuentas la última decisión iba a ser del técnico, fue él el que decidió que Hugo Sánchez se quedara en la banca y tratar de ganar el partido en la tanda de penales. Sin embargo, los que realmente terminaron agradeciendo que se tomara esa decisión fueron los jugadores búlgaros. Porque Risto Stoichkov, que conocía muy bien a Hugo Sánchez en aquellos tiempos porque ambos jugaban en la liga, uno para el Barça y el otro para el Real Madrid. Tal vez de mofa, tal vez en buen plan. Pero sí, aparentemente, según cuentan los rumores, llegó con Hugo y le dijo Señor Hugo Sánchez, muchísimas gracias por no haber entrado al partido. Porque todos mis compañeros, desde que lo vieron levantarse en la banca a calentar, les dio un dolor de estómago tremendo. De repente veo que un jugador de búlgaro se echa a correr. De repente hago así y a lo seco, que me abraza. Hugo, nada, que eres un monstruo. Se dice así mucho en España, eres un monstruo, eres el mejor, eres lo que pasa. Quiero que lo digas a tu entrenador, que le agradecemos muchísimo el que no te haya metido a jugar. Porque mis compañeros estaban tan muertos de miedo de que jugases, que psicológicamente nos hubiesen ganado México. Si hubieses jugado desde el principio, estábamos perdidos. Y cuando te dimos calentar ahí, Dios santo, Dios santo. Nosotros dijimos, ya perdimos el partido. ¿Qué fue lo que Hugo pensó? Pues sí, efectivamente. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran metido? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado la oportunidad de cambiar el partido? Y es que eso hacía Hugo. Hugo Sánchez era un jugador de ese calibre. De un calibre que podía cambiar el estado de ánimo. Tanto de los propios, de los compañeros, como de los rivales. Como del mismo estadio. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Miguel Mejía Barón hubiera tomado un riesgo extra? ¿Qué hubiera pasado si hubiera metido a su mejor jugador y hubiera tratado de ganar el partido en los tiempos extras? Creo que incluso si hubiera perdido fuerza en la media cancha y hubiera terminado perdiendo el partido por un gol de los búlgaros. Creo que tal vez la historia no lo juzgaría tan fuertemente como lo juzga por no haber metido a su gran jugador. Finalmente, en esa tanda de penales fue el mismo Alberto García Aspe el que terminaría fallando un penal y solamente Claudio Suárez metería el suyo. ¿Qué hubiera pasado si incluso con Hugo Sánchez se hubieran ido a esa tanda de penales y el maestro de los penales hubiera tenido la oportunidad de cobrar un penal? ¿Qué hubiera pasado? Solamente nos queda preguntarnos eso. Esto fue Fútbol Teller, yo soy Carlos Meléndez, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Si quieren ver un video sobre otro jugador que era capaz de cambiar el ambiente y de una manera mágica lograr resultados extraordinarios, vean nuestros videos sobre Cuauhtémoc Blanco. ¡Gracias!